Adiós, en mi 4-0, yeah, picante, picante como un habanero, si tú tienes la llave, yo tengo el llavero, jambea, ala, cabrón no te quede en bala, jambea, ala, cabrón no te quede en bala, yo siempre picheo entre los trapé, yo siempre picheo entre los trapé, yo siempre picheo entre los trapé,